... Bueno, pues así de rápido ya estamos de vuelta y seguimos con Gorka Carro, con el alcalde de Sondica, hablando de muchos temas del municipio. Gorka, ¿qué te parece si hablamos de vivienda? ¿Hay algún tipo de promoción de VPO en el municipio, preparada, o se ha hecho hace poco, o hay algo para el futuro? A ver, sí, previsto en este momento no hay, no hay nada previsto, pero lo que sí es cierto es que durante, a finales del año pasado se entregaron 84 viviendas, si mal no recuerdo. Es una promoción que se inició hace, pues ahora dos años y medio, de 101 viviendas, divididas en siete bloques, de los cuales seis de los bloques ya están, no sé si totalmente adjudicados, porque claro, volvemos a la crisis. En este momento hay mucha gente que no puede acceder ni siquiera a este tipo de viviendas, pero sí que se hizo el sorteo y demás. Quiero recalcar que en ese sorteo tuvieron preferencia todos los hondicostarras, llegamos a un acuerdo nosotros con el gobierno, firmamos un convenio con ellos para que el sorteo se hiciera en relación, primero hondicostarras, luego valle de Chorierri, y luego ya pues resto, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de la gente que ha venido a vivir, o el 100%, pues es gente del municipio. Lo que pasa es que ahora, lógicamente, si es uno, pues igual su pareja no y demás, ¿no? Pero bueno, pero sí que eso es un dato creo que importante de recalcar para ver que nosotros también trabajamos por nosotros mismos, ¿no? Por los hondicostarras. Y luego decir que hay un bloque que en este momento está sin adjudicar, pero que eso es un bloque que lo tenemos tanto el gobierno como el ayuntamiento en el convenio que se firmó para unos posibles realojos que se pudieran ocasionar en el municipio. Entonces, pues dentro de no mucho tendremos una reunión con ellos, pues para ver ya los pisos de ese bloque que realmente se necesitan para realojos y el resto ya para poder adjudicar para que todos los pisos, los 101, pues estén ya adjudicados. La cara negativa, ¿no? A veces de la crisis también en tema de vivienda es que mucha gente pierde su vivienda, ¿no? Igual no tiene para pagar porque no está, igual trabaja pero no está cobrando o se ha quedado sin empleo. Y claro, si no puedes pagar tu renta, ¿no? En Sondica, ¿ha ocurrido casos así? No, a ver, de socios en Sondica no hemos tenido, que yo sepa, ¿eh? Quiero decir que es un tema que a mí no me ha llegado. Pero sí que hubo un... a ver, me llegaron unas noticias de que podían desahuciar, pero luego al final no se llegó a desahuciar. Entonces, que yo sepa, en Sondica no hemos tenido desahucios, lo cual también, pues bueno, es algo muy positivo, muy positivo en estos momentos. Y si hubiese alguna familia que puede estar en esa situación, en Sondica, ¿qué les dirías? ¿Que pidan ayuda al ayuntamiento o que se informen de algún tipo que puedan hacer? Yo lo primero que haría, que es lo que hice cuando me enteré de ese caso hipotético que teníamos ahí, lo primero que haría sería, lógicamente, hablar primero con ellos, luego con la caja o banco con la que tengan la hipoteca, e intentar solucionar el problema, pues mediando, quiero decir, no de ninguna otra forma porque no tenemos posibilidad, pero sí mediando entre unos y otros para poder llegar, si en el caso de que hubiera alguna posibilidad, de poder llegar a algún acuerdo. Y poquito más, poquito más es lo que podemos aportar. Bueno, pero al menos se les diría, ¿no?, que cuentan con la ayuda del ayuntamiento. Sí, sí, en ese caso... Y Dios no quiera que se necesite, ¿no?, pero si ocurre... En el que tuvimos, pues bueno, sí que intentamos interceder y mirar un poco la situación como estaba. ¿Cómo está el paro en el municipio? ¿Ha subido? ¿Se mantiene años anteriores? La verdad es que ha subido, pues del año 2000, de enero del 2012, que tendríamos un paro de uno, andaría por el 8 o 9, pues ahora estamos casi en el 12. Estamos en el 12, lo cual, hombre, también es cierto que si miramos porcentajes, tanto de la comunidad o de Vizcaya, pues estamos bastante por debajo, porque en Vizcaya creo que oscila por el 18 en estos momentos, entonces, bueno, estamos por debajo. Hombre, es un tema también preocupante. Es un incremento en este año y medio, bueno, no llega año y medio, pero bueno, en este año y pico, ha sido más en varones, que no sabemos el motivo, y entonces lo que hemos hecho ha sido un poco equiparar, ¿no? El paro femenino y masculino, pues es un poco parejo en el municipio. Hay una empresa que está situada en Sondica que lo estaba pasando mal, sobre todo con sus trabajadores, hablamos de Troquelería del Norte o Troquenor, llevan encerrados, pues desde el día 6 de mayo, si no recuerdo mal, y son casi 120 trabajadores los que pueden irse a la calle. Es un problema que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un problema que tenemos todos. Lógicamente, nadie quiere que en su municipio se cierre una empresa y, lógicamente, los trabajadores no quieren ir a la calle, quieren seguir trabajando. A ver, esto es una situación que no es nueva, esto empezó, pues el nuevo inversor que hubo, pues habrá estado cerca de un año, un año con la empresa, pero anterior a eso, los trabajadores de Troquenor, que en el entonces sí que era Troquenor, hicieron huelgas y demás. En aquel momento, el comité de empresas sí que se acercó a donde mí, estuvimos reunidos con ellos, pero bueno, pues salió este nuevo inversor, la empresa ha estado funcionando durante un año y ahora está la situación en la que está. Es complicada, la verdad es que por parte del comité, en esta ocasión, al ayuntamiento, no ha habido una comunicación como si lo hubo antes. Sí que es cierto que yo conozco al presidente del comité personalmente y sí que tengo relación con él y con él sí que he mantenido conversaciones y, bueno, pues estamos intentando ver si podemos ayudarles de alguna forma, pero que es muy difícil. Nosotros desde el ayuntamiento ahí lo tenemos muy difícil, pero bueno, pues sí hablando con otras instituciones, lo cual, pues bueno, ya lo estamos haciendo y a ver si es posible que antes de que llegue el desahucio se pueda llegar a alguna solución que sea favorable para todos, que no lo sé si se podrá o no se podrá. El pasado día 24 se manifestaron en Sondica, salieron del polideportivo, fueron recorriendo el municipio y, bueno, pues la gente que está allí y que lo sufre, pues también los apoya. Han llegado a parar un desalojo que se iba a suceder el día 6 de mayo y desde entonces dijeron nos vamos a quedar dentro de la fábrica para intentar que no desalojen nada, porque claro, es que ya si hay un desalojo nosotros estamos en la calle. Entonces van a quedarse ahí hasta que, bueno, pues hasta que ellos quieren que se solucione algo. Sí, yo las noticias que tengo es que van a quedarse allí, lógicamente, pues por el tema del desalojo o del desahucio, ¿no? ¿Qué ocurrirá el día que llegue el desahucio? Pues no lo sé, no lo sé, eso estará en sus manos. Quiero decir, en el caso de que no se haya podido llegar a una solución anterior, que sería lo idóneo para todos, no sé lo que podría ocurrir. Sí sé que, bueno, pues cuando fue el primer desahucio se paralizó, cada uno se fue a su casa y ellos decidieron ya quedarse en la empresa. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo sé, la verdad. Yo lo que estoy intentando es buscar, pues eso, con otras administraciones, pues a ver si encontramos alguna posible alternativa a esta situación. Pero no puedo dar ninguna respuesta ahora porque es que no la tengo, no la tengo. Ayer estuvimos con los trabajadores que están dentro encerrados y nos contaban un poquito pues cuál era la situación y les dijimos, bueno, pues que ibas a estar aquí con nosotros y que si querían preguntarte algo o pedirte algo, entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron. Nosotros no tenemos ni una intención de salir de aquí, haya desahucio o no haya desahucio. Para eso estamos, estamos para defender nuestros puestos de trabajo y no tenemos ni una intención de salir de aquí. ¿Quieren cerrar esto, echaros a todos y quedarse ellos con todo? Echar a 120 familias y quedarse con todo. Y en un tiempo determinado, pues unos meses, esto volvería a funcionar con gente nueva. Nosotros somos los paganos de la situación porque en realidad nosotros no es que no paguemos el alquiler. No, no, nuestro empresario no ha pagado el alquiler al otro empresario que ha creado una situación. Al final nosotros estamos en el peor lugar. Ahora hemos estado preparando unas mociones para presentar en los diferentes ayuntamientos del Chorierri para ver si de la política de base, de la política de los pueblos, de los ayuntamientos, a ver si sacamos algún tipo de respuesta. Porque de momento respuestas no hemos tenido ninguna, ni por parte del gobierno vasco, ni por parte de otra cualquier institución no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Y si tuvierais delante al alcalde aquí ahora, qué le preguntarías, qué le dirías o qué le pedirías? Pues dentro de sus posibilidades que intente ayudar a una empresa que posiblemente sea la mayor del pueblo. Y ya no estamos en un pueblo como para cerrar empresas, sino para mantener los puestos de trabajo y crear más. Que pensamos que en este momento esta empresa puede crear bastante más puestos de trabajo. ¿Y por tu parte qué le preguntarías o le pedirías? Bueno, yo le pediría, quizá eso, que intercediese en las instituciones que haría de intermediario, ¿no? O sea, o que haría de, no sé, de mediador, eso es. Ahí nos contaban un poco cuál es su realidad, ¿no? Y piden eso que, por favor, si les puedes ayudar un poco a hacer de mediador. Ellos decían, es complicado que desde el ayuntamiento no solucionen, al final es una empresa privada y es un problema, ¿no?, pues de la empresa y del nuevo empresario. Pero dicen, aunque sea hablar con gobierno vasco... Sí, quiero decir que lo que pasa es que es lo que he dicho antes, ¿no? Que a mí sí que me hubiera gustado que me hubieran transmitido todo esto mucho antes. Mucho antes para poder igual, no sé si hubiera podido, no, ¿eh?, ayudar. Pero sí que por lo menos saberlo, conocerlo y hacer las cosas con un poco más de tiempo. Yo sí es cierto que me he puesto en contacto con la diputación, he hablado con el gobierno, entonces, bueno, pues vamos a ver si se puede hacer algo. Pero que es un poco lo que decían ellos, ¿no? Es un empresario con otros dos, que estos dos le han alquilado a este y este no ha pagado el alquiler. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Pagar el alquiler? Pues no, lógicamente no. Eso es algo que no puede hacer. Pero bueno, yo la intermediación que me piden y la mediación, pues que no quepa ninguna duda que yo la voy a hacer. Y es más, a uno de los dos, pues eso además es con el que yo tengo relación personal. Sí, nos contó. Y ya se lo dije, que sí, que por mi parte no hay ningún problema. Que eso sí que no es perder tiempo, es intentar hablar con uno, con el otro, ponerles en contacto con ellos. Pues bueno, pero en ello andamos. Nos contó, dice, a nivel personal sí que hemos hablado con él, pero la verdad es que a nivel de, con todos los trabajadores no se ha mantenido ninguna reunión. Sí, pero eso es una cosa que a mí sí que me hubiera gustado, que hubiera venido el comité, al igual que vinieron en la anterior ocasión, sí que me hubiera gustado. Pero bueno, ya estamos en esta situación y no pasa nada, no hay ningún problema en intentar ayudarles. Desde el ayuntamiento se piensa en que hay que luchar contra el desempleo. ¿Hay proyectos de decir, vamos a intentar que haya más trabajo o qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo desde el ayuntamiento? Sí, bueno, en Sondica, en la mancomunidad, tiene el Bergincha Chorierri Egas, que le pusimos de denominación. Y desde ahí, pues sí, se están intentando hacer iniciativas. Tenemos un plan comarcal en el cual tenemos, bueno, se han visitado a cerca de 70 empresas, pues para ver un poco, para conocer sus necesidades. Y sabiendo sus necesidades, nosotros poder orientar al desempleado para esas necesidades. Entonces, eso sí que se está realizando en estos momentos. Por otro lado, también hicimos unas mesas comarcales en las cuales, pues bueno, las dividimos por sectores, pues industria, servicios y demás. También para conocer las inquietudes de todas las empresas, de lo que ellos creen que podrían necesitar, de lo que ellos crean que nosotros les podemos ayudar. De la cual ha surgido una asociación de Chorierri y nosotros, pues posiblemente colaboremos con ellos de alguna forma. No solamente estoy hablando de Sondicaé, sino de los seis municipios de la mancomunidad de Chorierri. Entonces, ese tipo de iniciativas sí que estamos llevando a cabo. Solemos hacer muchas visitas, conocer, procuramos que los empresarios de Chorierri vayan a nuestro Piaragincha a solicitar todo aquello que ellos necesiten. Entonces, bueno, eso sí que lo estamos desarrollando. Quizás ver qué necesitan las empresas también para darles igual una formación específica a los que están en paro. Nosotros en el Plan Comarcal de Empleo, pues ahí tenemos, no sé si son cuatro o cinco cursos de orientación, entonces, pues lógicamente irán dirigidos en todas esas entrevistas a lo que nos hayan solicitado. Pues no sé si son soldadores, pues irá dirigido a soldadores. Es por poner un ejemplo, no lo sé. Sí, pero lógicamente es para ello. Bueno, pues como nosotros sabemos que los vecinos de cada municipio son importantes para el alcalde y para el ayuntamiento, nosotros hemos querido preguntar en la calle a ver qué les parece su municipio, si hay algo que mejorar o, aprovechando que estabas aquí, es decir, ¿qué le dirías al alcalde? ¿Qué le pedirías? ¿Hay alguna queja que tengas? Así que vamos a ver qué es lo que nos han contado, ¿vale? Bueno, al alcalde, ¿qué le voy a pedir yo? Pues que haya más seguridad en el pueblo, porque hay muchos robos y, pues bueno, hay gente extraña que a ver por qué a esa gente extraña se le deja andar en el pueblo, que le miren a ver quiénes son o cómo son y por qué andan este en el pueblo. No se puede dejar los niños a nada, porque tienes mucho miedo, porque es que se te llevan igual los críos, porque ya se ven por ahí también, aquí ya hace poco han llevado también a una niña o un niño, no sé qué ha sido y, bueno, pues eso. ¿Nos falta igual seguridad? Seguridad, sí, hace falta mucha seguridad en este pueblo y en todos, pero bueno, en este hace falta, sí. Aparte de que como se marchó el aeropuerto al otro lado, pues ahora parece que esto es la ciudad sin ley, porque anda todo Dios por aquí y, no sé, un poco más seguridad hace falta, eso segurísimo. Falta vigilancia bastante. Tú has dicho que pasaba gente extraña, ¿no?, por estas calles. Sí, mucha. No se ve mucho a policía por aquí. Toda la calle vacía, expuesta a todo. Has dicho que había gente que iba incluso con cuchillos. Pues sí, sí. Pues el viernes mismo se arrimó aquí uno con un cacho cuchillo así, o sea. ¿Intentaron atracarte o...? Pues no sabemos a qué vinieron porque había gente aquí. Había mucha gente, pero no sé. O sea, ¿le visteis desde fuera, pero luego se fue? Sí, le vio mi marido, pero se marchó y ya está aquí. ¿Avisasteis a la policía o algo? No, no avisamos a nadie porque como largó, no le avisamos a nadie. ¿A qué le pedirías directamente al alcalde? Pues que habría más patrullas por aquí, protegiendo un poquito al pequeño negocio. Hay que roban, vas siempre con la cartera metida en el bolso porque te da miedo. Y bueno, pues eso queremos que pase más la China, cadenas, de que no podemos ir cuando vamos al cuerpo bien. Son que vienen de fuera. Luego echan a correr y ya no les pilla nadie. Tienen un coche puesto con otro amigo o otro delincuente y no les echan mano. Bueno, carteras a una vecina mía la quitaron abriendo la puerta de casa. La llevaba como yo ahora. Yo llevo poco dinero, pero siempre llevo guardada. ¿En su propia casa? En el portal. Hombre, apartamentos, pues hay coches en venta a una casa que tiene unos cuantos coches por aquí a vender. Y claro, se ocupa el sitio a los vecinos. ¿Les cuesta aparcar? Pues si están esos ahí todo el día aparcados, todo el día aparcados, se vende, se vende, se vende. Hay varios de esos. ¿Les cuesta aparcar? Bastante, sobre todo a las horas de la mediodía. Tienen que dar vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué les vendría bien? ¿Igual más aparcamiento? Pues más aparcamiento. Y no muy lejos, porque si te lo ponen muy lejos. El tema del patio cubierto para los alumnos de Gorondagane. Es que ricasco. Eso es lo que tenemos, lo que nos han contado los vecinos. Y vamos a intentar ir parte por parte. Hablan de inseguridad, de robos y de que falta igual presencia policial. A ver, se indica que es un municipio que tiene 4.650 habitantes. Por lo tanto, no tiene policía municipal propia. Son auxiliares de policía. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que nosotros solemos tener relaciones con la Archaña. y a los cuales les solemos informar de todas estas cuestiones de seguridad, de que puedan patrullar más o puedan estar más por el municipio. Hay momentos en los que sí se les ve más, otros que no. Pero yo creo que depende un poco, porque el tema de la seguridad ciudadana yo creo que no es un problema de Sondica, sino que es en general. Y lógicamente, cuando hay un problema en Sondica, lo que queremos es que estén en Sondica, pero cuando hay un problema en Dereo, los de Dereo querrán que estén en Dereo. Y es complicado, y es complicado. Sí que es cierto que ha habido épocas en las que ha habido varios robos seguidos. Nosotros lo pusimos en conocimiento de la Archaña, y bueno, pues hubo actuaciones, digamos, actuaciones de cara a poder paliar esos robos. Lo de que se ha llevado un niño o una niña no me consta, no me consta que se hayan llevado a nadie de Sondica. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues vuelvo a repetir, pues seguir hablando con la Archaña para que ellos puedan estar más dentro del municipio. Pero es que más es imposible. Y aparte que el tema de robos, no robos, habitualmente suele ser, pues hoy nos toca esta zona, mañana nos vamos a aquella y para eso nos vamos a la otra. Hombre, lo ideal sería que no existieran todos esos para que no necesitáramos tampoco la Archaña patrullando, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, como sí que... Pero es un ideal no existe, ¿no? Eso es, como si los hay, pues entonces seguiremos hablando e intentando que eso no ocurra. Lo que decía uno de los hombres era que a veces les da miedo dejar a los críos un poco sueltos. Ha dicho que se llevaron a un niño, pero no ha sido así. Bueno, lo que nosotros tenemos entendido es que hubo un intento de secuestro, por así decirlo, de un niño en uno de los parques. ¿Hay alguna denuncia? ¿Ha ocurrido de verdad? ¿Es algo que se ha dicho y se ha extendido, pero que no ha sido real? ¿Qué nos puedes contar? A ver, denuncia en el Ayuntamiento no ha habido. Yo sí que me ha llegado también eso, me llegó en su día además, pero en el Ayuntamiento no ha habido ninguna denuncia. ¿Qué os puedo contar? A ver, a mí no me parece que sea inseguro. Yo, vuelvo a repetir, yo tengo dos hijos, bueno, ya tienen una edad, ya uno tiene siete, perdón, ocho años y el otro once. Entonces, pues bueno, yo igual son un poco más mayores. Pero hasta hace poquito ellos solo se han estado también. Si yo he estado sentado en una terraza, ellos solo se han estado jugando. Y yo no he sentido en ningún momento ese miedo a que se lo puedan llevar. No he sentido. Es posible que igual sea algo más de hace menos tiempo hacia aquí. También es posible que sea eso. De todas formas, en Sondika nos conocemos casi todos. Quiero decir, el que esté mi hijo jugando con otro, si está el padre del otro, si ve algo raro, me lo va a decir. Quiero decir, me parece que es difícil que en Sondika pueda ocurrir algo de esto, un poco por la cercanía, porque tenemos entre todos. Y claro, no es lo mismo, creo yo, en Bilbao, que puede ser que esté jugando con alguien que no conozca de nada y entonces, pues si alguien se marcha con alguien, pues será su padre. Pero en Sondika eso no ocurre, no ocurre porque nos conocemos todos. Entonces yo creo que es difícil que pueda ocurrir. O sea, ¿podría decirse que ha sido un caso aislado, un incidente? Sí, sí, que me consta a mí, sí, por lo menos. Hombre, sí, es cierto que tampoco podemos decir que es la panacea. Sí que tenemos que estar un poco pendientes, porque viendo un poco todas estas situaciones, pues hombre, habrá que estar un poco pendientes de la situación. Hay algo que también les preocupaba a los vecinos, pero bueno, no quisieron decirlo a la cámara, ¿no? Algunos de ellos. Que se dice en Sondika que ronda por allí una persona, un hombre, que hace unos 20 años, bueno, pues que violó y mató a una niña en la Rigorriaga. Es cierto, porque es que nosotros, por ejemplo, nos han pasado una foto a través del móvil de que le ven por el barrio, ¿no? Por el municipio, ahí le tenemos, bueno, le hemos difuminado un poco la cara, porque claro, es una foto que nos han pasado, nosotros tampoco lo podemos asegurar. ¿Se sabe algo de esta persona? ¿Es verdad? Nosotros lo que sabemos es un poco lo mismo, ¿no? Que anda por el municipio, sí es cierto que anda por el municipio. También es cierto que en el primer momento que se le ve, nos llega, porque lo que decía antes, la cercanía hace que nos llegue muy rápido esa noticia y nosotros pues empezamos. Lo que pasa es que lógicamente, si esa persona en este momento está libre y no hace nada, nosotros no podemos actuar contra él, sí vigilar, que es lo que estamos haciendo, sí vigilar para que no ocurra nada. Pero en este momento, ¿qué hacemos? Claro, decía uno, pues que no le dejen entrar. ¿Cómo no le dejamos entrar? Cualquiera tiene derecho a entrar. Entonces, es una situación complicada, lo que sí es cierto es eso, que si vigilamos, además, a mí muchas veces me suele llegar, esas fotos también las tengo yo en mi teléfono, porque pues eso, hay veces que es bueno y otras veces que no tan bueno, ¿no? Pero mucha gente de Sondica tiene mi número de teléfono y enseguida me llama y yo enseguida intento ponerme en contacto con el auxiliar de policía o con la archaña, un poco pues para ver qué es lo que puede ocurrir. Pero es que más no podemos hacer y creo que además es lo que tenemos que hacer, vigilar para que no ocurra nada. Es que por un lado se puede decir, bueno, si ha pagado su culpa, lo que decías está libre, pero otros pueden decir que si lo ha hecho una vez puede volver a hacerlo. Sí, pero ¿qué le hacemos? Quiero decir, nosotros, ¿qué le podemos hacer a esa persona? Si no en este momento está libre y ha cumplido su pena y no hace nada, nosotros no podemos actuar contra él. ¿Qué le dirías a los vecinos para intentar tranquilizarlos un poco en este aspecto? Sí, el tema este, sí, me parece importante, me parece el tema de la vigilancia, que todos los vecinos, si ven algo así un poco raro, pues que llamen a la policía municipal o que me llamen a mí directamente, un poco pues para que nosotros también podamos vigilar y que no ocurra nada. Y ellos pues lo mismo, que vigilen y que nos avisen, que nos avisen además cuanto antes. En el primer momento que vean algo raro, pues que nos llamen, sin ningún inconveniente además. A mínima duda, que más vale prevenir, ¿no? Sí, más vale prevenir, sí. Bueno, también se quejaban en el vídeo de que falta aparcamiento. Sí, bueno, no es que falta aparcamiento, yo creo que se ha quejado más de que hay coches mal aparcados, de que están ahí, a la venta. En una zona hay unos cuantos coches que están a la venta y demás. Tampoco son muchos, la verdad, son unos cuantos coches, pues bueno, que habrá que actuar en ello. Y lo de la zona, o sea, el tema de aparcamiento, yo creo que no, en Sondica. Lo que pasa es que, como decía la señora, ¿no? Que aparcamiento es pero cerca. Claro. ¿Cerca qué es? ¿En la puerta o a 100 metros? Porque en Sondica, pues el parking que tenemos al lado de la estación del tren, habitualmente, habitualmente, digo, no siempre, suele haber, suele haber sitios para aparcar. Lo que pasa es que todos queremos ir a donde vamos, o bien a casa, o bien a hacer alguna compra y dejar el coche en la puerta. Eso es imposible, pero es imposible en Sondica y en cualquier otro sitio. Y luego lo curioso es que venimos a Bilbao y si dejamos a un kilómetro no pasan. ¡Joder, qué suerte he tenido que he podido aparcar! Y no he tenido que meter el coche al parking. No sé cómo se mire, ¿no? Eso es. Ahí está, yo creo que ahí está un poco la diferencia. Y lo que nos decían a través de Twitter, uno de los chicos, lo del patio cubierto para los alumnos de Gorondagane. Sí, bueno, esto es un poco el Gorondagane, es el colegio. Hace, pues eso, en el 2008 se inauguró el nuevo edificio y claro, el nuevo edificio se situó donde estaban los patios. Entonces hemos estado trabajando ahí con el gobierno para que nos puedan hacer un patio. El proyecto que existe del patio no es cubierto. Nosotros tuvimos una reunión en la cual decimos que, bueno, en un inicio el patio iba a ser cubierto y a ver cuál es el motivo ahora de que no fuera cubierto, lógicamente ya sabemos cuál es el motivo, que es la falta de dinero. Y entonces, pues bueno, estamos a la espera de que nos contesten si vamos a poder no modificar, porque lo que nosotros creemos que es mejor, que se siga con este proyecto, que se realice el patio para que por lo menos el colegio pueda tener un patio digno para que puedan jugar los críos y luego más adelante, pues a ver si conseguimos un compromiso por parte del gobierno de que, pues una vez se realice esta obra, pues se pueda realizar la cubrición o demás. De todas formas, también es cierto que desde el ayuntamiento y durante todos estos años que no ha habido patio, se les ha cedido el polideportivo, el frontón y la pista polideportiva para poder utilizarla en los recreos, cuando llovía, cuando no llueve. Entonces, bueno, quiero decir que sí, que es una faena que no tenga patio, que yo lo reconozco y siempre lo he dicho y hemos trabajado para conseguir ese patio, pero que también es cierto que desde el ayuntamiento se han puesto otras alternativas para que los niños puedan estar en sus recreos, pues jugando. ¿Se les podría decir una fecha? A ver, el proyecto de la licitación del patio está en curso. Yo creo que finaliza en junio, en junio finaliza la presentación de ofertas. Entonces, pues bueno, ahora aquí ya lo que tarde el gobierno, pues en estudiar todas las ofertas, que me imagino que no serán pocas, viendo la situación, me imagino que habrá un montón de interesados en poder realizar esta obra y no sé, pues yo me imagino que para finales de este año se podrá comenzar con la obra. Pero es una cosa que no depende de nosotros, sino que depende del gobierno en este caso. Habrá que esperar entonces a ver qué es difícil, ¿no? Una de las quejas también, gente que no nos ha querido hablar a la cámara, pero le dice, pregúntale por esto, que no se te olvide, ¿no? Bueno, dice que tendría que haber ayudas para colocar ascensores en las viviendas que son más antiguas, en Sondica, que hay bastantes. ¿Qué les diríamos a los vecinos que piensan así? Que ya tienen. O sea, que los han enterado entonces, ¿no? No han preguntado. Nosotros en el ayuntamiento lo que no hacemos es dar, pero sí en la licencia, todos aquellos que sea para eliminar barreras arquitectónicas, en este caso también para colocar ascensores, tienen un 50% de descuento en la licencia. Por lo tanto, sí tenemos ayudas y además que no son nuevas. Creo que llevamos con ellas 5 o 6 años. Destacan positivamente en Sondica, con quienes hemos hablado, que es un lugar familiar, que hay ludotecas para los más pequeños, que hay gastechos para los más adolescentes, ¿no? Y que hay un poco que se piensa en todos. Así que nos vamos a quedar con este dato positivo, porque no tenemos tiempo para más, ya lo siento, pero esperamos tenerte una próxima vez con nosotros. Cuando queráis. Para hablar de muchos más temas, porque se nos quedan bastantes por así, pero bueno, espero que hayas estado a gusto, Gorka. Sí, muy bien, muy a gusto, muchas gracias. Y cuando queréis, aquí volveré. Y gracias por venir sobre todo, ¿eh? Nada. Y a ustedes les vemos la semana que viene. Recuerden que hemos estado con el alcalde de Sondica, con Gorka Carro, a quien esperamos ver muy prontito. Y a ustedes les vemos en menos de una semana. Pasen una buena semana. Y a ustedes les vemos en menos de una semana.